Dios te bendiga, amado hermano, en el lugar que te encuentres. Te invito a ver este mensaje que lleva como título Pastores que están en adulterio y siguen predicando Tú podrás engañar al hombre, pero a Dios no. Escucha atento. Dios no puede ser burlado. ¡Vete a la caña y a la adulterio! ¡Oye, así va! ¡A la adulterio! ¡Dice el Espíritu! ¡A la adulterio! ¡Dice el Espíritu! ¡Santo y con eso! ¡A la madre de Dios! ¡En breve salga la luz del vento y pecado ¡Dice el misterio! ¡Dice el Espíritu! ¡Santo Dios! ay Dios Dios lo libre a usted y lo guarde a usted porque también el diablo está olfateando que aquí hay llamados al ministerio y aquí esto es un semillero de ministro y de esposas de ministro que Dios se está preparando, capacitando para luego enviarlos y como ya el diablo no es tonto y sabe que le queda poco tiempo y lo ve usted en congresos y lo ve usted aquí que hasta un lunes por la noche va a recibir el diablo dice a este tengo que ver como lo derribo o a esta porque no solo a este, a esta porque así como hay Dalilas hay Dalilos también así como hay Jezabeles hay Jezabelos para agarrar a una joven que está buscando de Dios para hacerla caer que pierda su dignidad, su virginidad para que pierda su pureza para que pierda su virtud el Señor reprenda al diablo algún día viene un muchacho y se le acerca y hermanita y no se cuanto y ya quiere que noviar con usted y comienza aquí que allá y resulta que tiene un ministerio de pulpo ¿sabe que es el ministerio de pulpo? gracias, solo manos y viene y le dice ay yo quisiera que me des una muestra de tu amor dele la muestra del amor désela désela prepare su mano ábrala bien ¿quieres una muestra de mi amor? ay sí con mucho gusto désela y dígale respete soy una virgen del Dios Santísimo soy una doncella que le va a servir a Dios vaya a jugar con una carnal yo soy espiritual apártate de mí a su nombre porque esos que le piden muestras de amor la usan le hacen perder su virginidad su dignidad sus sueños se truncan y saben que hacen después te dejan botada porque ellos mismos dicen esa no vale la pena porque esa se entregó conmigo lo hace con cualquier otro pero va a respetar a una mujer que se le para en la brecha como decía la hermana Norma el viernes se le para en la brecha y le dice un momento diablo usted a mí me respeta si usted pretende algo conmigo primero ore y ayune y busque de Dios porque no me voy a casar con un carnal y un mundano y un ministerio de pulpo como usted olvídese y si le dice ay usted si que es grosera gloria a Dios soy grosera pero me mantengo así porque usted es un irrespetuoso pero también hay dalilitas que ven un ministerio de música y que dirige y comienzan a hacerle pestañeos que parecen arañas haciendo gimnasia ay que lindo que tocaste usted está orando por alguien cuando estemos adorando pele el ojo como hace la pastora que con un ojo cerrado y el otro está amén aleluya y cuando están adorando a Dios fíjese si con la que usted está orando está quebrantada llorando o si está de una vez sáquela de la lista ni ore más por esa tal vez no es tan bonita como la otra pero la otra es espiritual y ama a Dios la mujer debería estar tan enamorada y metida en el corazón de Dios que el hombre tenga que buscarlo a él para encontrarla a ella levante las dos manos de gloria a Dios de gloria a Dios ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, hermanos! Hermanos, si usted no siente el temor de Dios aquí, yo no sé qué. ¡Aleluya! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Sé que el tiempo ha avanzado, pero estamos en terreno muy delicado. No podemos dejar esto así en el aire. Por eso les dije al principio que hablaba con todo respeto. Con todo cariño. Con el corazón en la mano. Poniéndome en los zapatos de cualquiera. Porque Dios no va a permitir, después de esta noche, y de lo que el Espíritu de Dios ha hablado, que usted siga parado en un altar. Con el pecado de adulterio oculto. ¡Oh, Dios mío! No estaba en mi agenda estar aquí. No estaba en mi agenda estar aquí. No estaba en mi agenda estar aquí. No estaba en mi agenda, compañeros, estar aquí. Pero estoy aquí porque Dios me traba. Es mejor pasar una vergüenza. Y humillarnos. Y no que Dios lo corte a uno. Y que Dios se exponga porque lo va a hacer. Es mejor confesar. Y decir, Pastor, yo pequé. Oren por mí para que Dios me restaure. La salvación es más importante que un ministerio. Usted puede seguir siendo salvo. Sin ser Pastor. Puede seguir y servirle a Dios en otras cosas. Cuando salga de disciplina. Y cuando usted restaure su vida. Y Dios te va a ayudar. Y no te va a desamparar. Pero si encubres tu pecado. No prosperarás. Te vas a comenzar a secar por dentro. Y a secar. Y a secar. Y todo lo que toque se va a ir secando. Tu vida. Tu familia. Tu ministerio. Tu economía. Tu cuerpo. Todo se seca. Tengamos cuidado con la fornicación y el adulterio, hermano. Algunos ministros han tenido que dejar el ministerio. Algunos hacen su adulterio. Se quedan como si nada. Y creen que Dios se los va a permitir. Señor les da tiempo de que confiesen. Si no lo confiesan. El Señor les saca a luz el pecado. Primero. Como caballero que es. Trata en lo privado. Confiesa tu pecado. Ser restaurado. Hazte a un lado. Ya no eres digno de estar parado ahí. Pero puedes recibir otros beneficios en el evangelio. Puede ser una oveja. Puede ser. Muchas cosas. Pero la salvación es más importante. Que estar parado con una credencial. Wow. Pero si no se confiesa. Dios los saca a luz. Y dígale yo soy ese. No baje por esas gradas. Todavía la gracia y la misericordia de Dios. Está aquí en este altar. El Espíritu Santo mostró. Aleluya. Arrepiéntete. Vuelve. Y dígale yo. ¡Viste que último día de estar en el Espíritu Santo! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Aleluya! Puesto de pie, hermanos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Te invito a compartir este mensaje para la salvación de más almas. Que Dios te bendiga.